El Pueblo de Foyer El Pueblo de Foyer Hay que cambiar ya la rueda trasera Que es tu bidón Para entrar en calor Como te pares ya no arrancas Aquí ahora estamos en las cuestas más duras yo creo Bueno ha sido un tramo Con bastante inclinación Pero corto Estamos encharcados Pues si que ha llovido Como está todo Creo que estamos en el alto ya Si no estamos le falta poco Ya empezamos a bajar La ruta está marcada Como está de barrito de agua Ahí vemos ya al pueblo De Foyero Ahí está Foyero Alceo Ya está marcado Vamos aquí en un bosque de hija Robles En dirección al embals Mira que bonito estaban aquí los Robles Yo sé que el Robles no es tan guapo como el haya De momento la cosa va perfecta Suave Estamos viendo el camino Que se nos adentra por allí Pero creo que haya que ir a aquel collado de allí Se ven unas ruinas En su tiempo habría una bajada por aquí Seguimos nuestra ruta Por Alceo Me imagino que el paso de la collada Será aquel de allá Bueno, aquí tenemos Una rampita Del veintitantos por ciento Seguro Que No tenemos más remedio que pujar La bici Porque Mientras la pendiente y la piedra suelta Es imposible pasar No te pares Sigue, sigue Tengo cárcabas del agua Este tramo Está siendo terrorífico Por las piedras Por el agua Imposible Hacerlo Qué contigo Aquí llegamos a un desvío Que nos marca hacia la tercia O a la que seguimos Del Alceo Si lo sé no vengo Mira como tiene esto el amigo jabalí Por aquí o sea Bueno, yo creo que ya hemos pasado lo peor Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Imposible Este es el colladito Cerraremos la cerca ahora otra vez al pasar Allí está La estación de esquí de pajares Y aquí pues tenemos Marías Tres Marías La Barragana Incluso allá a la izquierda del todo Donde lo hice Ahora tenemos que bordear El pantano Casares Por el lado izquierdo Iremos hasta Cubillas Bueno, por este lado Ya está la cosa Un poco más decente Ahí es el collado De donde venimos Debajo de las De las Tres Marías Vemos al pueblo de Casares Bueno, aquí estamos Donde la represa Bueno, seguimos nuestra ruta Al Alceo Ahí ya se ve Cubillas La Barragana Las Peñas del Prado La Barragana Bonita, bonita ¡Suscríbete! 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 aquí está muy perdido ahí me quedo yo tengo la rueda más lisa por aquí pues no se ha costado encontrar la salida estaba muy embarrado todo creo que estamos llegando al Codiá de frente tenemos el pico pedroso que es el más alto de toda esa zona del puerto de Araya tenemos la opción de bajar por carretera pero vamos a seguir aquí el camino pega casi un giro a 180 grados tenemos que ir por ahí y pasar a otro ahí vemos todo el valle que me ha subido vamos en el alto tenemos que bajar por ese valle y luego meternos ahí a la izquierda vamos a ver 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 pero por lo menos es un poco más ciclable para nosotros ¡Suscríbete al canal! Aquí hay 30 centímetros de barro Aquí hay 30 centímetros de barro ¡Gracias! ¡Gracias!